¡Súbala al televisor para que usted escuche lo que le vamos a contar y por supuesto la entrevista! Así es. Porque desde tempranas horas de esta tarde le vengo informando que hay una personalidad que está dando paseitos por los pasillos del canal y todo el mundo dirá, ¿de quién se trata? ¿Quién se lo habrá encontrado por ahí? ¿Tú te lo encontraste? ¿Tú te lo encontraste? Juliana se lo encontró. Eso es así, hablamos de nuestro querido Nelson del Valle, un gran comunicador, compañero nuestro, gran actor también. Y pues nos ha dado mucha alegría porque nos los hemos encontrado en el pasillo, pero yo no les voy a contar. Nuestra compañera Juliana Vargas habló con él y ¿de qué se trata? ¿Vendrá? Chécalo ahí. No, 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 vecina, no, 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 no me lo ajuste, no. Él está aquí en Guapa Televisión, hiciste el programa de Pégate al Mediodía, te nos queda. Eh, me gustaría, me gustaría, es una sorpresa, es una sorpresa. Bueno, estamos en conversaciones, por lo pronto me lo gocé de lo lindo, qué chévere estar trabajando con Merwin, con Natalia y los demás chicos y la pasé súper bien. Un poquito sobre lo que es para ti, el sentir de estar aquí en Guapa Televisión, el continuar en la televisión puertorriqueña, ya que estuviste un tiempo afuera, sabemos que estabas en otro espacio, pero ahora es un verdadero honor. Entiendo en mi carácter personal que eres un asent, eres una persona muy asertiva a tu participación. Gracias, el honor es mío de estar acá, guapa también en mi familia, si tú supieras que casi nadie se acuerda, hace 12 años yo estuve acá en Pégate al Mediodía, me parece que estuviera sustituyendo uno de los talentos y bueno, se dio entonces la oportunidad de vivir una etapa muy linda, muy memorable, muy hermosa y acá estamos viviendo otra etapa tan linda, ¿no? Y me lo estoy gozando, de verdad que sí, ojalá nos quedemos acá. Nelson, ¿en qué has estado dedicando tus días en lo que estuviste fuera de la televisión? Pues mira, sabes que yo me dedico a otras funciones, ¿no? Soy actor, animador, locutor, hago mucho voiceover, así que maybe quizás me han escuchado por ahí y no han reconocido la voz, pero sí, he estado trabajando muchísimo y descansando mucho, descansando mucho, de verdad que sí, yo creo que es bien importante, más cuando tú llevas un tren de vida como el que, bueno, llevamos nosotros, ¿no? Con shows diarios, que es una maquinaria que siempre está corriendo y a veces no te creas, a veces uno tiene que decir, ok, vamos a hacer un alto, una pausa, vamos a reanalizar, vamos a ver para dónde vamos ahora y yo creo que eso es lo que ha sucedido hasta el momento, yo estoy muy contento, muy alegre. Ha tenido esa oportunidad de lo que sueña todo el mundo, cogerse un espacio y ahora tener el poder y la bendición de decidir, así que talentosísimo por demás, ¿verdad, Pedro? Los que trabajamos con él, ya tú sabes, hace mucho tiempo.